Televidentes de CNC Valledupar, hoy es martes 15 de junio y les doy la bienvenida a nuestro clip informativo. La ocupación de camas UCI en la ciudad está en 82%. En esta vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza de Valledupar, se registró una detonación con artefactos explosivos. Aquí reside el exgerente de Dusakawi EPS, Julián Daza. No estaba prácticamente aquí en la casa, porque días anteriores, en el mes de mayo, estuve una sospecha aquí frente de mi casa merondeando unas personas, como tres personas en bicicleta y en motos. Yo puse como una denuncia ante la fiscalía y la personería del municipio de Valledupar para que se tomara el respectivo seguridad. Hasta las 8 de la noche se desarrollará la jornada electoral interna en la Universidad Popular del Cesar para escoger a los miembros del Consejo Superior en representación de los distintos estamentos de ese centro de educación en sus sedes de Aguachica y Valledupar. También se escogerán los miembros del Consejo Estudiantil. Las autoridades del pueblo cancuamo denunciaron la desaparición de una mujer y su hija de 16 años el pasado 11 de junio. La comunidad realizó un plantón para exigir su pronto regreso. Es una persona, una mujer muy entregada a Dios, de que toda su fe y su vida se la ha entregado a Dios y ella acá en ese pueblo es muy querida por todos. El presidente Iván Duque sería el encargado de entregar el tanque de almacenamiento de agua que le garantiza a Valledupar una solución en tiempos de sequía, especialmente para las comunas 3 y 4. El anuncio lo hizo el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien inspeccionó las obras en compañía del gerente de Endupar y otros funcionarios del orden nacional y regional. Estamos en la maniobra de llenado del tanque para que quede operativo en las próximas dos semanas. Va a ser necesaria la suspensión del servicio controlada en ciertos sectores. Un hombre identificado como Rafael David Mindiola, de 71 años, conocido como Rafa Pan, de ocupación agricultor, fue hallado incinerado en su finca en la vía a Tanques Guatapurí, al norte de Valledupar. Por este hecho, hay varias personas sospechosas, las cuales fueron detenidas. A partir de hoy, las instituciones educativas que cumplan con los protocolos y alineamientos establecidos podrán regresar a clases presenciales mediante alternancia. Todos tenemos temores, pero al igual hay que establecer un mecanismo de acompañamiento, un proceso que es gradual, que es progresivo y que es seguro. Y que definitivamente la invitación es que los niños tienen mayor nivel de acompañamiento en las instituciones educativas que en las calles. El comerciante Jorge Enrique Díaz tomó la fatal decisión de acabar con su vida, luego de dispararse con un arma de fuego la mañana de este martes en su vivienda, en Aguachica Sur del Cesar. El antes mencionado era propietario de una tienda en la calle 3 con carrera 36 del barrio Mariogenia de esa localidad. Este fin de semana se llevó a cabo una jornada de limpieza en el arroyo La Malena del corregimiento de Patillal. Decidieron ponerse manos a la obra para rescatar a este riachuelo de la contaminación que amenaza con desaparecer. Mariposa en la malena, sus casas invasos son recuerdos. En Valledupar se realizó la Copa Regional de Fisicoculturismo y Fines, certamen en el que participaron competidores de diferentes municipios del departamento del Cesar y otras regiones del país. Soy el campeón, ganador de la categoría Memphis, hasta unos 72 centímetros. Gané el pase a los nacionales en pastos, que es en dos meses, para representar al Cesar en la categoría a la cual gané.